y bienvenidos a un nuevo vídeo y si señores todo esto ya se fue al lado legal donde shayla rojas está demandando a la también conductora de espectáculos magali medina ya que fue ahí donde se filtraron los mensajes privados y fotos de shayla la rubia estaría demandando por un millón 280 mil dólares a la conductora de magali tebel afirme ya ganó el que sí bueno ya me estaba poniendo la base ya me la esparcí pero la base primero me puse este bloqueador primero que siempre lo pongo realidad no todos los días me pongo base y me gusta este porque le da un tono muy parejo a la piel y les tengo que mostrar estos son los los rubores que me encantan a lo que dice la carta sería han pisoteado mis derechos como persona consagrados en el código civil publicaciones de televisión a nivel nacional e internet no dudaron en mancillar mi honra sólo con el pretexto de tener más rating usted ha puesto en tela de juicio mi honor vulnerando el respeto a mi dignidad como persona violando normas del orden público ha dañado mi imagen mi reputación mi ámbito público privado social y laboral afectando mis derechos como persona mujer madre e hija trabajadora y bueno mucho más pero bueno señores sin duda shayla está pasando por un momento complicado ya que hasta ha perdido su trabajo y mediante todo lo que está pasando hasta su expareja y padre de su hijo antoñito antonio pavón estaría pidiendo la custodia legal y completa del hijo de ambos esperemos que todo esto se solucione pronto por ambas partes y tú qué opinas déjame saber tu opinión en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en ae y gossip chau 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 Gracias.